Decisión fatal. Esto fue lo que ha pasado en Argentina, pues sucede que la canciller Diana Mondino ha puesto aún más complicadas las cosas entre su nación y China. La razón, su reunión con la embajadora de Taiwán. Esto ha molestado a sus propios colegas, quienes piden su cabeza luego de poner en riesgo un importante plan que tenían con el dragón rojo. ¿Qué futuro le espera a Argentina tras esta metida de pata? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. Un error que puede costar mucho. La trama diplomática entre Argentina y China se ha tornado dramáticamente tensa, alcanzando un punto crítico que podría desatar consecuencias geopolíticas impredecibles. En un giro sin precedentes, la canciller argentina Diana Mondino ha desafiado abiertamente décadas de protocolo diplomático. En un acto muy poco inteligente, Mondino se reunió con la representante taiwanesa Miao Junxie en el emblemático Palacio San Martín. Esta reunión, percibida como una provocación directa y desafiante hacia China, ha arrojado una sombra de incertidumbre sobre las relaciones diplomáticas y económicas entre Argentina y China, las cuales cambiaron desde el ingreso de Millet. Este encuentro no solo desafía el delicado equilibrio diplomático, sino que también pone en juego aspectos cruciales como el acceso al financiamiento vital para Argentina. Además, pone en riesgo la postura argentina sobre el principio de una sola China, un pilar fundamental que sustenta simultáneamente la defensa de la soberanía de Malvinas. El contexto se agrava aún más, considerando que el gobierno argentino ha abandonado recientemente los BRICS, un bloque al cual el país se unió gracias a la gestión de Xi Jinping y también ha dejado la UNASUR. Estos movimientos, sumados a la reciente reunión con la representante taiwanesa, podrían interpretarse como una desviación de la política exterior tradicional de Argentina y una aparente inclinación hacia posturas que China podría considerar hostiles o desafiantes a sus intereses estratégicos. En resumen, Argentina se encuentra en una encrucijada diplomática de gran envergadura con su relación con China, pendiendo de un hilo. Las decisiones y acciones tomadas en este contexto crítico podrían tener repercusiones profundas y duraderas en el escenario internacional. En el epicentro de una crisis diplomática y económica sin precedentes, el presidente argentino Javier Milley y su gobierno libertario navegan en aguas turbulentas que amenazan con desatar un conflicto de proporciones mayúsculas. La controvertida decisión de la canciller de Milley, Diana Mondino, de reunirse con la representante taiwanesa, ha exacerbado las tensiones no solo con China, sino también dentro del propio gobierno argentino. La postura de Milley y su equipo, desafiando abiertamente a Pekín, ha generado una profunda preocupación en la esfera internacional. El enviado de Xi Jinping, durante una reunión crítica en la Casa Rosada, expresó inquietud sobre la desconexión palpable entre el equipo económico dirigido por Caputo y la canciller Mondino. El ministro de Economía, Luis Caputo, que incluso durante la presidencia de Macri abogó por utilizar el swap con China para pagar el FMI, se encuentra ahora en un choque directo con la postura anti-China de la cancillería de Milley. Este conflicto interno revela las fisuras en la estrategia económica y diplomática de Argentina. Con la negativa de China a ampliar el financiamiento, Milley se ha visto obligado a buscar alternativas. Recurrió a un crédito de la CAF, influenciada fuertemente por el Brasil de Lula. Sin embargo, este movimiento lo deja enfrentando vencimientos monumentales en el 2024 que ascienden a 57,5 billones de pesos, una cifra astronómica equivalente a 71 mil millones de dólares. En este contexto de crisis y desesperación económica, el fracaso del bono para la reconstrucción de una Argentina libre ha dejado a Luis Caputo, el ministro de Economía, en una posición precaria, luchando por recuperar su reputación ante el sistema financiero global. Esta situación plantea un dilema crítico para el gobierno de Milley. ¿Cómo navegará esta desafiante situación, este panorama económico y diplomático, especialmente con un socio tan importante como China? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro económico y político de Argentina en el escenario mundial. En el corazón de un gobierno argentino marcado por tensiones y licensos, la gestión del presidente Javier Milley se encuentra en un punto de inflexión crítico. La controversia no solo se limita al equipo económico, sino que se ha extendido al ámbito diplomático, que oscila entre la sorpresa y la indignación ante un posicionamiento calificado como irresponsable y dañino. Este escenario ha abierto una profunda grieta dentro del oficialismo, llevando a los dirigentes más cercanos, a Mauricio Macri, a enfrentar a un dilema crucial. La posibilidad de intervenir en este caos diplomático. En medio de este torbellino, la continuidad de Diana Mondino como canciller pende de un hilo, alimentando especulaciones sobre la potencial designación de Federico Pinedo en su lugar. Pinedo, respaldado por diplomáticos y el PRO, emerge como una figura clave en este delicado juego de poder. Sin embargo, en este panorama de incertidumbre y descontento, Mondino sigue contando con el respaldo de Milley. Esta situación pone de manifiesto las complejas dinámicas internas del gobierno y el desafío que enfrenta Milley para mantener la cohesión y la dirección en su administración. La tensión creciente y las divergencias dentro del oficialismo subrayan la delicada situación en la que se encuentra el gobierno de Milley. La forma en que maneja estas disputas internas y su impacto en la política exterior de Argentina no solo definirá el rumbo de su presidencia, sino también la posición del país en el escenario global. El gobierno de Javier Milley en Argentina se enfrenta a las consecuencias de sus recientes decisiones en política exterior, que muchos consideran un grave error. La elección de confrontar a China, un socio comercial clave a través de gestos diplomáticos inusuales y controvertidos, ha colocado a Argentina en una posición diplomáticamente arriesgada y potencialmente aislada. Este enfoque ha desatado críticas tanto a nivel nacional como internacional, subrayando la importancia de una diplomacia cuidadosa y coherente. En un mundo interconectado, la situación actual exige una reevaluación urgente de las estrategias y políticas para salvaguardar el futuro de Argentina en el escenario global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande